...llantar cara y le va a poner dificultades a Italia en su lucha por acceder a la final. En las alineaciones de los dos equipos, Argentina no presenta ningún cambio con respecto al equipo que jugó frente a Yugoslavia, es decir, juegan los mismos mientras que en Italia se produce un cambio importante. Junto a Schilacci, su máximo goleador, el seleccionador Vincini ha dado entrada en el equipo a Gianluca Vialli, el hombre que lesionado en el segundo partido frente a los Estados Unidos no había vuelto a la alineación del equipo. Vialli ha visto los últimos partidos desde el banquillo, pero hoy ante Argentina su seleccionador ha dejado a Vallo en el banquillo para dar entrada a Vialli. Es la gran novedad en el equipo italiano, insisto, en la selección argentina juegan los mismos hombres que lo hicieron frente a Yugoslavia. Goicochea, Cerrisuela, Simón, Ruggeri, Basualdo, Giusti, Burruchaga, Olarticochea, Calderón, Maradona y Canilla. Mientras que Zenka, Bergomi, Baresi, Ferri, Maldini, De Napoli, Donadoni, Giannini, De Agostini, Schilacci y Viali son los jugadores que presenta Italia. Michel Boutreau es el árbitro francés que dirige el partido. El partido no se ha llenado el San Paolo y el público entregado, lógicamente, a Italia ha dado un acaluroso recibimiento también a su ídolo local, Diego Armando Maradona. Don Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos esperar de este Italia-Argentina? Y aquí está el problema de... ...con la Juve, ahora con la selección italiana, Toto Schilacci se ha convertido en el gran ídolo. ...de este equipo que de momento... ...que se ha tenido fortuna en algunos de los partidos anteriores. Pero hay que comprender que a Italia le ha venido mal de la salida de Roma, ¿no? Parece. Primeramente ya el ver que hay claros en las tribunas... No es un buen síntoma, ¿no? No es un buen síntoma, ¿no? Parece que ya se estábamos fatiando algo. Vamos a esperar los últimos 30 minutos, no vayamos a adelantar la situación. La presencia de Viali no ha aportado absolutamente nada. Es un jugador de punta y punto. De todas formas, Italia en el campeonato... ...siempre fui. Es gastado caro. Siempre fui por argentino, pero hoy pienso que Argentina mereció... ...mereció esta victoria. Juego mejor, estuvo más armado. El IAC Rally es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. Bien, nada más, señoras. La presencia de Viali no es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. La presencia de Viali no es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. La presencia de Viali no es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. La presencia de Viali no es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. La presencia de Viali no es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. La presencia de Viali no es un partido normal, clásico y de muy buena cojetura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!